Están tan solos que no saben quién son Son parte de un todo que es nada, no ven que se acaba No quedan palabras, gargantas, sin voz, no existe el perdón Demonios de carne y de hueso, venderían su alma Por un trozo de papel y un rato de sexo Enfoca la gámara a grabar, la pelea no se parece a nadie No pongas cabeza, no se hace viral, enfoca la sangre Que tu cuenta sea grande con un cero más Sociedad de suicida, no entienden que pierden la vida Fijiendo que ya tienen una, repletos de euros pero sin fortuna Ser humo no te hace parte de la bruma Del amor verdadero al alcance de un dedo Dispierta das asco, de hecho te quiero Fijimos hacerlo, el único precio, una cita Que no se hable de sueños ni de expectativas Hablemos de la vida, de otro, siempre de otro No hablemos de que nos han roto Fijamos que no es importante sentirnos tan solos No bajes la guardia, no vayas a enamorarte Y no olvides echarle la foto a la mierda que comes Que más da que se enfríes y todos te dicen la pinta que tiene Preocupaos por la imagen y no por el sabor Y ese es el resumen aterrador de la vida Una mesa repleta de amigos Y dos encerraos en sí mismos con una cerveza Hablando con otros amigos Que están en otra mesa quizás En otra ciudad y cuando lleguen a casa dirán Que bien lo he pasado, tal vez una foto de dos sonriendo Y hasta el próximo sábado Y está el mundo tan loco Que el manicomio es todo Somos trozos de odio Buscando ser nosotros Buscando salvación La vida son dos días La muerte está en los dos Y está el mundo tan loco Que el manicomio es todo Somos trozos de odio Buscando ser nosotros Buscando salvación Buscando salvación La vida son dos días La muerte está en los dos 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 Gracias.